Cierre sus ojitos Señor y Dios te adoramos y te bendecimos, te exalta Gracias Padre por tu amor y tu misericordia infinita Gracias Dios mío por tu bondad eterna Te ruego que tomes el control de todo lo que va a suceder a partir de este momento Todos lo sometemos a ti En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Bendito sea el Señor, denle sus palmas fuertes Gracias mis amados Pude tomar su asiento El Señor traía una palabra ahorita en la tarde Y hasta le escribí a la pastora a preguntarle Pues decía Señor, pero para mujeres solamente dime si hoy también hay hombres Y dice la pastora, hay de todos Así que quiero poderle ministrar una palabra a la que le he puesto por nombre Claman hasta ser libre Dígale al que está a su lado, clama hasta ser libre Voltece y dígale al que tiene atrás, clama hasta ser libre Hay un misterio en nuestra voz Hay un misterio en la voz que Dios nos dio Nuestra voz es un código Por eso la tecnología descubrió que con la voz se puede tener identificación, bloquear, acceder Porque nuestra voz tiene un código De igual manera en esa voz que Dios nos dio Hay un lenguaje no hablado Un lenguaje no hablado ¿Qué es esto? Que muchas veces usted no va a hablar Pero Dios va a saber lo que usted quiere decir Gracias pastor Porque él escudriña lo que hay en la mente y en el corazón del hombre Entonces diga conmigo en mi voz hay poder Así es, en nuestra voz hay un misterio Y es que nuestra voz está registrada en los cielos Cuando un hijo habla Dios responde Cuando un hijo habla provoca cosas en los cielos Y para entender esto quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 2 versículo 23 Éxodo capítulo 2 versículo 23 Este pasaje nos habla del pueblo de Dios El pueblo de Israel La nación de Dios Que se encontraba en medio de la esclavitud y de la servidumbre en medio de Egipto Y dice el verso 23 Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre Diga conmigo gemían Y dice la Biblia y ellos clamaron Diga conmigo clamaron Pero mire que tremendo La Biblia dice Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre Y oyó Dios el gemido de ellos Y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob Estaba en este pasaje de la historia Vemos como el pueblo de Dios había sido esclavo Los tiempos de José habían pasado El faraón que conocía a José ya había pasado Había un nuevo gobierno Había un nuevo sistema Quiero que escuche Había un nuevo gobierno Había un nuevo sistema Habían nuevas leyes Y el que estaba sufriendo Era el pueblo de Dios Pero el pueblo de Dios llevaba más de 400 años de esclavitud Y cuando el pueblo de Dios se dio cuenta De que no había salida para su situación Decidieron clamar Cuando el pueblo de Dios se dio cuenta Que no había salida para su situación Decidieron clamar Muchas veces nosotros sabemos que nuestra situación no tiene salida Pero lo que nos ha faltado es decidirnos aclamar Estamos demasiado pasivos Sabemos que estamos mal Sabemos que andamos mal Sabemos que todo anda mal Pero no hacemos nada Había sido tanto el silencio del pueblo de Dios Que Dios se había olvidado de él Porque dice la Biblia en el verso 24 Cuando ellos clamaron Y Dios los escuchó Se acordó Dios Que había un pacto Entonces cuando nosotros nos olvidamos de Dios Dios se olvida de nosotros Cuando nosotros decidimos buscar de Dios los domingos Dios se acuerda de nosotros los domingos Cuando nosotros decidimos orar nada más en la iglesia Dios te va a escuchar nada más en la iglesia Y va a llegar un momento donde Dios te va a decir Así como me tratas Yo te voy a tratar La causa de la esclavitud Era la ignorancia a Dios Se habían pasado más de cuatro siglos Cuatrocientos años Son más de cuatro siglos sirviendo a otros dioses Y llegó un momento Donde se aprendieron las oraciones a los dioses de Egipto Y se olvidaron de las oraciones a su Dios Muchas veces nosotros sabemos Cómo provocar una prosperidad Cómo sacar un crédito Cómo ir a un banco Cómo inventarnos De dónde arrancar Cómo estafar en los taxis Que diga Cómo arreglar los taxis Sabemos cómo hacerlo Pero se nos olvida Cómo clamarle a Dios por prosperidad Y yo le pregunto Estábamos cantando hoy un cántico Que más que un cántico Es profético Porque habla Yahvé Rafa Elohim Adonai Y yo me pregunto ¿Será que el pueblo entiende A quién está invocando? Porque yo estoy llamando A mi proveedor A mi sanador Rafa es mi sanador Entonces Cuando Cuando nosotros gemimos Cuando nosotros clamamos Dios se acuerda De pactos olvidados Aquí hay gente Con la que Dios tiene pactos Pero que Dios se ha olvidado De ellos Porque usted se olvidó De Dios Cuando nosotros le damos La espalda a Dios Dios por un momento Pone en stand-by Tus planes Tus proyectos Los sueños que te dio Los ministerios que te dio Los dones que te dio Las profecías que te dio Y hay gente que le reclama a Dios Cuando se va a cumplir Y Dios te dice Cuando te acuerdes Que yo soy tu Dios Cuando te acuerdes De que yo soy tu Dios Cuando te vuelvas a mí Cuando clames a mí Y dice la Biblia Que el pueblo empezó a clamar Y clamaron Hasta ser libre Hay un poder en el clamor Tan grande Que Dios se había olvidado de ellos Pero cuando este pueblo Empezó a clamar Y siguió clamando Y siguió clamando Provocó que ese clamor Se escuchara en el cielo Y que a Dios le viniera A memoria El pacto que tenía Que tremendo Que nosotros somos gente Bajo un pacto nuevo Bajo un mejor pacto Bajo el pacto De la sangre del Cordero Y cuando nosotros Clamamos a Dios Dios se acuerda De ese pacto Y dice Los voy a sanar Porque en mi pacto Está sanarlo Los voy a libertar Porque en mi pacto Está libertarlo Los voy a prosperar Porque en mi pacto Está prosperarlo Pero el secreto De sacar de Dios Es clamar Voltece y dígale Alguien Clama hasta ser libre Este pueblo Empezó a clamar Y a clamar Y a clamar Y a clamar Hasta que Dios Escuchó su clamor Y les levantó Un libertador Que usted sabe Que es Moisés El cual los sacó De su esclavitud La palabra del Señor Dice en Éxodo Capítulo 3 Versículo 9 Un capítulo Más adelante El clamor Pues de los hijos De Israel Ha venido Delante de mí Y también He visto La opresión Con que los egipcios Los oprimen Si usted puede ver Lo que dice Éxodo 3 9 Es Dios hablando Y es Dios diciendo Su clamor Llegó hasta mí Y cuando me volteé Cuando los miré Me di cuenta De que estaban Oprimidos ¿Cuántos han visto Un ave Dentro de una jaula? Es libre Pero puede volar Es libre Pero puede comer Es libre Pero no le falta Nada Y ese es el concepto De libertad Que tenemos hoy Creemos que somos Libres Porque Dios Todavía nos provee Porque Dios Se ha ocupado De que no nos falte Nada Porque todavía Tenemos ciertos Tipos de movimiento Pero estamos Cautivo Porque hay opresión Sobre nosotros Y nos hemos olvidado Del lugar Que tiene Dios Y dice la Biblia Y Dios se volteó Y miró La opresión Que había Con los egipcios Hoy vivimos En un tiempo Donde las potestades Faraónicas Están ejerciendo Presión Sobre el pueblo De Dios Oprimen la mente Causando hermanos Angustia Lamentaciones Depresiones Trastornos De ansiedad Hijos de Dios En el altar Cautivo Pero como pájaros En la jaula Todavía vuelo Pero nos encontramos Servidores en la iglesia Cautivos al pecado A la fornicación A la lujuria Pero todavía sirvo Pero todavía canto No hermano El concepto de libertad No es movilidad El concepto de libertad Es no tener opresión De las tinieblas Sobre nuestras vidas La libertad viene Cuando clamamos Clama hasta ser libre Sabe que hizo Israel Empezó a clamarle A su Dios Hasta ser libre Sabe que hizo Israel Se lo repito Empezó a clamarle A su Dios Hasta ser libre Y Dios empezó A mirarlos Y Dios empezó A acercarse Y Dios empezó A notarlos Hasta que Dios Se dio cuenta De que estaban allí Ven acá Ven, ven Sí, ven No te preocupes Que no vamos a hacer nada más Siéntate ahí en el piso Ahí, en ese escalón Pongamos que él está oprimido Y él está cautivo Pongamos que él está viviendo En situaciones Que quizás en la iglesia La gente lo vea palmear Pero en la casa Está cautivo Sufriendo Disgustado Deprimido Atado Y yo soy Dios Por un momento ¿En qué momento Me vas a pedir Que te ayude? Y entonces A veces decimos Señor Haz algo Eso es lo único Que vas a hacer La mano de Dios Está sobre nosotros Pero ¿y cómo la mano De Dios Nos puede tocar? Levanta tu mano Hijito Dios no se ha alejado Baja tus brazos Nosotros nos hemos alejado Cuando tus manos Deciden levantarse Levanta tus manos Entonces Dios Te rescata Pero lo que nos ha faltado Es hacer la parte nuestra Gracias En el cielo Había un pacto Registrado A nombre de Abraham Isaac Y Jacob Nosotros tenemos Un mejor Pacto Registrado En el nombre De Jesús Pero hasta que No clamemos Ese pacto No empieza A desarrollarse En nuestra vida Y hoy nos encontramos Como pájaros En jaulas Creyendo que somos Libres Porque cantamos Creyendo que somos Libres Porque adoramos Creyendo que somos Libres Porque quizás Tienes dones Perdones José estaba en la cárcel Interpretaba sueño Pero estaba cautivo En la cautividad Podemos usar Nuestros dones Pero no a su totalidad Por eso decimos ¿Y cómo es que está En pecado? Y Dios le habla ¿Y cómo es que está En pecado? Y Dios lo usa ¿Y cómo es que está En pecado? Porque también En la cárcel Se pueden ver Los dones En cierta acción Pero hasta que Tú no clamas Y Dios no te liberta Esa prisión No se rompe Esas puertas No se abren Y Dios no empieza A darte Todo lo que tú Has estado esperando Cuando la iglesia Entra en un mover De libertad La iglesia Va a empezar A ver las cosas Que nunca antes Ha visto Cuando la iglesia Anhela ser libre Y abrace la liberación La iglesia Va a ver cosas Más allá De su entendimiento En segunda de Reyes 4.1 La Biblia dice Una mujer De las mujeres De los hijos De los profetas Clamó a Eliseo Diciendo Tu hijo Mi marido Ha muerto Y tú sabes Que tu siervo Era temeroso De Jehová Y ha venido El acreedor Para tomarse Dos hijos míos Por siervos La cautividad De esta mujer Y digo cautividad Porque el acreedor Venía a llevarse A sus hijos Hermanos Si usted no se ha enterado El diablo Se quiere llevar A tus hijos Si usted no se ha enterado Allá afuera Está el diablo Con los brazos abiertos Esperando que sus hijos Se vayan de la iglesia Para abrazarlo Pero esta mujer No se quedó conforme Yo le estoy hablando A alguien hoy aquí Esta mujer Sabía que le venían A quitar a sus hijos Esta mujer Sabía que sus hijos Los iba a perder Esta mujer Sabía que venía Un espíritu Que le iba a llevar A sus hijos Porque el acreedor Es una potestad Esta mujer Sabía que sus hijos En cualquier momento Se le iban de casa Pero esta mujer No se conformó Y decidió Clamar Y decidió decir Dime que es lo que Tengo que hacer Dime que es lo que Es necesario hacer Clama Hasta ser libre Enséñame Que tengo que hacer Y lo primero Que le dice el profeta Es dime Cómo está tu casa En mi casa No hay aceite Pregúntale a tu vecino Cómo anda tu casa Qué hay en tu casa Pastor En mi casa Hay pleitos En mi casa Hay amargura En mi casa Hay discusiones En mi casa Hay palabras De maldiciones En mi casa Lo único que hay Es golpe En mi casa Lo único que hay Es ofensa Lo que hay en tu casa Es lo que tú portas Entonces el profeta Le estaba diciendo A esta mujer La solución Para que tus hijos No se pierda Es empezar por ti Qué tienes tú En tu casa No, no tengo No, no tengo Un poco de aceite Pues ahora Vas a ir Y vas a empezar A ensancharte Vas a buscar vasijas Y vas a cerrar Tu puerta Hermano Yo no sé Si alguien Lo está entendiendo Vas a cerrar La puerta Y va a empezar A fluir El aceite Y mientras Tenga donde Contener El aceite Estará fluyendo Lo que Dios Le estaba diciendo A esta mujer El problema Que hay en tu casa Hay que arreglarlo A puertas cerradas Hay cosas que queremos Que Dios Elimine en el altar Pero tenemos Que arreglarla en casa Hay cosas que Dios Queremos que las arranque En el altar Pero tiene que empezar En la casa Alguien tiene que Cerrar la puerta Revisar sus hijos Revisar su esposo Revisarse ella Revisar su hogar Y decir Qué está pasando En mi hogar Todo el problema De esta mujer Es que le faltaba aceite Le faltaba Del Espíritu Santo Y una cosa Es que Dios Me toque Y otra cosa Es estar lleno De Dios A veces creemos Que estamos llenos De Dios Porque somos Tocados por Dios El toque de Dios Es la muestra De su misericordia Y de que sus promesas Son sí Amén Cuando el dijo He aquí Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Pero la realidad Es Que hay gente Que está siendo tocada Pero que no es llena Hay gente A quien Dios Toca Pero a quien Dios No puede llenar Porque el lugar Que Dios Quiere llenar Está lleno De otras cosas El espacio Que es de Dios Está lleno De deudas Espirituales La casa De esta mujer Estaba llena De deudas Hay hogares Que están llenos De deudas Espirituales Pecados De los que nunca Se arrepintieron Problemas Que nunca Se conversaron Divisiones En la iglesia En la iglesia Que nunca Se confesaron Murmuraciones Que nunca Se eliminaron Una lepra Que nunca Se mostró El sacerdote Y luego Venimos Y decimos Señor Lléname ¿Cómo te lleno Si desde tu casa Hay problema Cuando esta mujer Decidió Cambiar la historia De su vida Cuando esta mujer Decidió Que el diablo No le iba a llevar A sus hijos Cuando esta mujer Decidió Que el acreedor No le iba a tocar A sus hijos Decidió Clamar Hasta que hubiera Una respuesta Y fue donde Estaba el profeta Eliseo Y empezó A clamar A decirle Dame lo que vine A buscar Hay una situación Y mire Que tremendo Le recordó Yo tengo derecho He estado en pecado Pero tengo derecho Mi esposo falló Pero tengo derecho Cuando nosotros Nos acordamos Que somos hijos de Dios Nos recordamos Que no somos Ilegítimos Sino que tenemos Legalidad En el reino De los cielos Y empezamos A limpiarnos Empezamos A purificarnos Empezamos A arreglarnos Y viene la solución La solución A nuestra vida Muchas veces Es que necesitamos Más del Espíritu Santo Que nos falta Llenura Que nos conformamos Como el pájaro En la jaula Nos conformamos Con que Dios Nos toque ¿Sabe cuál era La medida De David? De David Hasta que mi copa Esté rebosando Y rebosar Es que se desborda Llegó a su tope Y empezó a rebosarse A botarse Lo que estaba diciendo David Yo no quiero Parar de llenarme La mínima señal De que iba a perder Ver al Espíritu Santo Lo hacía gemir Y decir Señor No quites de mí Tu Santo Espíritu Hay mucha gente ¿Usted que está aquí ¿Quiere que sus hijos Sean libres? Clama hasta ser libre Clama hasta que Dios Responda Clama hasta que Dios Escuche Clama hasta que venga Auxilio y socorro Del cielo En el libro de jueces Capítulo 16 Verso 28 Hay una historia Que usted conoce Muy bien Y es la historia En la cual está Sansón Hablándole al Señor Y le dice Señor Jehová Acuérdate ahora De mí Y fortaléceme Te ruego solamente Esta vez Oh Dios Para que de una vez Tome venganza De los filisteos Por mis dos ojos Usted conoce El pasaje Sansón era un hombre Con mucha fuerza Pero con cero Relación con Dios Sansón se llevaba Mejor con los filisteos Que con Dios Tenía llamado Tenía propósito Tenía profecía Tenía dones Pero no tenía Relación con Dios Y hay gente Que se confía De su don Y cree que Sin relación Con Dios Su don Va a estar Funcionando Indeteniblemente Y eso es una mentira Del diablo A nuestra vida La fuente Se seca Y tu pecado Te destruye Y eso fue Lo que experimentó Sansón Sansón podía estar En una fiesta Rodeado de filisteos Pero no podía estar En una fiesta Con su pueblo Adorando a Dios Sansón podía estar Durmiendo en las piernas De Dalila Pero Sansón no podía estar Durmiendo en la presencia De Dios Cuando tus prioridades Se transforman Cuando te olvidas De quien tiene El primer lugar A ti te va a ir Como Sansón Ciego Sin fuerza Y en vergüenza Dios no te puso En la condición En la que estás En la condición En la que estás Te pusieron tus decisiones Dios no te puso En el estado En el que estás Si te va mal Es porque tú Escogiste estar ahí Ahora Sansón Se vio que era El asmerreír Del pueblo Oía Mas no veía Le sacaron sus ojos Y al final De su vida Decidió clamar La primera Y la única vez En la que Sansón Le clamó A Dios Padre ¿Por qué me va Tan mal? Porque quiero Que clames Quiero enseñarte A depender De mí Pero Señor Si tú me usas Los dones Son irrevocables No tiene que ver Con la condición Espiritual De una persona Pero hasta Los dones Lo había perdido Y cuando yo leo Jueces 16 28 Donde Sansón Le dice a Dios Clamándole a Dios Clamándole a Dios Usted clama Cuando ya la oración No es suficiente Orar es hablar Con Dios Clamar es otro nivel Clamar es gritar Es gemir Es provocar Es romper Una atmósfera Clamar es ir más allá Cuando todo está bien Nosotros oramos Cuando las cosas Empiezan a salir mal Dejamos de orar Y empezamos a clamar Cuando nosotros oramos Hablamos con Dios Cuando clamamos Provocamos a Dios Para que traiga solución A nuestra vida Y quizás Sansón Sabía orar Pero no sabía Clamar Y Sansón le dijo Señor Acuérdate de mí Una vez más Acuérdate de mí Mire cuántas cosas Cuando llega El primer pasaje El clamor Delante de Dios Dios se acordó Que había un pacto Cuando la mujer Que era esposa De los profetas Llega donde Eliseo Le recuerda Quién era ella Y quién era tu familia Tú vas a estar bien Y vas a ser recordado Pero cuando estés mal Nadie se va a acordar De ti Ni en el cielo Qué duro Qué duro que haya gente Que en la tierra Se sepa tu nombre Pero que en el cielo No te confiesen Porque la Biblia dice El que me niega en la tierra Yo lo negaré en el cielo Y el que me confesara en la tierra Yo lo confesaré en el cielo Entonces cuando tus acciones Niegan al Cristo En el que creíste También eres negado En el cielo Y este principio Lo entendía Samson Y empezó a decirle Señor Acuérdate de mí Señor Fortaléceme Y este Samson No creía en su fuerza Ahora dependía De las fuerzas de Dios Fortalece Mete ruego Una vez más Para que de una vez Por todas Termine con los filisteos Y usted conoce El final del pasaje Dice la Biblia Que Samson Se Apoyó Sobre las columnas Diga conmigo Se apoyó Dígale una vez más Se apoyó Samson Nunca se había apoyado En nadie Y hay gente Que cree Que puede andar Por la vida Solo Sin rendir cuenta Como Samson Yo no tengo que hablarle A nadie Mis problemas Yo no tengo que andar Rindiéndole cuenta a nadie Yo no tengo que andar Le pidiendo perdón a nadie No yo no tengo que andar Diciéndole al pastor Si voy a ir al mall O a la shop Yo no tengo que decirle A nadie Lo que voy a hacer Con mi vida Esa era la mentalidad De Samson Hasta que se vio Ciego Sin fuerza Y en vergüenza Y aprendió Que tenía que apoyarse Y dice la Biblia Que se apoyó De las columnas Y ese día Mató más filisteos Que en toda su vida Cuando tú decides Ser libre Del orgullo Del altivez Que eran los problemas Que tenía Samson De creer en ti Y en tu fuerza Y olvidar Que no eres tú Si no es Dios Y el poder De su fuerza Cuando tú dejas De creer en tus dones Y te acuerdas De que tus dones No son nada Sin el dador De esos dones Sin el activador De esos dones Entonces No vemos el fluir De Dios Cuando nosotros Renunciamos al orgullo Renunciamos al altivez Renunciamos a creernos Mejor que otro Porque hago algo Mejor que otro Ese día Nuestros dones Son potencializados Y vemos más De lo que nunca Hemos visto Dios te puede usar Limitadamente Pero el día Que experimentes La libertad de Dios Vas a ver a Dios En su máxima Manifestación Fluir A través de tus dones Cuando alguien Está bien con Dios Dios use ese vaso Para fluir Cuando alguien Está mal con Dios La unción Empieza a deteriorarse Porque el odre viejo Que envejeció Ya no puede contener El vino Y el vino Se empieza a perder La unción Se empieza a perder Se empiezan a perder Los recursos Los talentos Se empiezan a perder Las cosas que Dios Te ha dado Hasta que tú Decidas apoyarte Un día De humillación Fue más productivo En la vida de Sansón Que 30 años De ministerio Que duro Que haya gente Que haya Diez años Llevo en la iglesia Cinco años De ser cristiano Tantos años De ministerio Tantos años Sirviendo a Dios Tantos años Tocando en el altar Y que has hecho Un filisteo He derrotado Cuando te despojes De tu orgullo De tu altivez Y clames a Dios Hasta ser libre De las cosas Que se convierten En un obstáculo Para que Dios Te use Vas a ver Diez veces más De lo que has visto Hoy no es el día Pero se lo dejo De tarea ¿Cuántos mató Con la quijada De burro? ¿Cuántos mató Cuando destruyó Allá en el libro De jueces A todos los filisteos Que le salieron Al encuentro? ¿Cuántos mató Cuando arrancó Las puertas De la ciudad? ¿Cuántos mató Cuando cogió Las zorras Le pegó candela Y quemaron el bosque? A mi cuenta Pasan de unos Cinco mil ¿Cuántos mató Ese día? Dice la Biblia Que en un día Mató más En toda su vida Hermano Nos hemos acostumbrado A poquito A mover las alas A poquito A ser tocados Por Dios Pero no ser llenos De Dios A recibir Algo de Dios Pero no experimentar La llenura Que solo Dios Puede producir El llenarse De Dios También representa Despojarse De todo lo que tenía Cuando tú Te despojas De todo lo malo Que hay en ti Que es un obstáculo En el fluir De Dios Tú vas a ver A Dios Fluir a través De tu vida En el libro De Jonás Y si la persona Del piano Me ayuda Jonás capítulo 2 Versículo 2 La Biblia dice Invoqué En mi angustia Jehová Y él me oyó Desde el seno Del seol Clamé Y mi voz Oíste Jonás Dice la Biblia Que estaba Dentro de un pez Dice la palabra Del señor Que había sido Devorado Por aquel Gran pez Ahí estaba Ahí estaba Jonás Mire no quiero Dibujárselo Mucho No quiero Dibujárselo Mucho Pero la Biblia Dice Que Jonás Clamó Desde el seol Y el seol Es el infierno Entonces Dentro del pez Jonás Murió Hay cárceles Que van a traer Tu muerte Y dice la Biblia Que estuvo Dentro del pez Tres días Tres noches Tres días Son 72 horas Tan pronto Jonás Clamó El pez Lo vomitó Entonces En 72 horas Jonás No Clamó Dentro del pez Pero no Daba el brazo A torcer Faltándole el aire Porque dentro De los peces No hay circulación De oxígeno Y una de las muertes Más tristes Por asfixia Pero no Se humilló Sentía como se le iba El alma Del cuerpo Pero no Se humilló Dios Dios le prolongó La vida Por tres días A ver Jonásito ¿Qué vas a hacer? Hay gente Que está mal Pero está dejando El tiempo correr Hay gente Que está mal Y lleva mal Mucho tiempo Pero deja El tiempo correr Y viene En aquella frase Yo estoy esperando Que Dios me diga Que Dios Te tiene que decir Que te humille Dios te tiene que decir Que pidas perdón Dios te tiene que decir Que te pongas a cuenta No A ti Dios No te va a decir Que par de zapatos Te vas a poner Porque ya te lo dijo En la palabra Y tú lo sabes Pero no quieres Jonás sabía Cómo salir del pez Pero no quería hacerlo Sansón pudo clamar Desde el molino Pero no lo hizo Egipto El pueblo de Dios En Egipto Esperó 400 años Para clamar ¿Por qué no lo hizo antes? Porque aún En la esclavitud Se aprende a vivir Y porque aún Con cadenas Se aprende a vivir Por eso es que Hay aves Que viven Dentro de jaula Y cuando usted La suelta Tienen que regresar Porque no saben Vivir Fuera de la jaula Y hoy hay cristianos Que no saben Vivir Fuera del pecado Que no saben Vivir Fuera de la doble vida Que no saben Vivir Sin el orgullo Sin la altivez 72 horas Muriéndose Para que clamara Si algo yo aprendí Es que mi tiempo Mi tiempo crono Se somete Al tiempo perfecto De Dios Al kairos De Dios Yo no tengo Control Ni de mi krono Ni de mi kairos Por lo tanto Como yo no conozco El tiempo de Dios Tampoco conozco Mis tiempos Y como yo no Conozco mis tiempos Hay cosas Que no Se pueden Postergar Y Jonás Por tres días Postergó El clamar A Dios Hasta que Dios Lo mató Jonás No se lo invento Léalo Y dice Invoqué En mi angustia Jehová Y el mío yo Desde Mire donde Clamó Desde el seno Del seol Clamé Y mi voz Entonces El misterio Que hay en nuestra voz Es que Dios Está Con ganas De salir A rescatarte Pero Dios Dice En qué momento Vas a renunciar En qué momento Vas a clamar Hasta que yo te Escuche Hasta que yo Responda Hermano Hoy quiero enseñarle Algo No deje el tiempo Correr A veces nos pasamos La vida entera En pecado Pero no nos arreglamos Estamos mal Pero estoy Estoy esperando En ti Esperando Que Que te mueras Pastora No me maldiga No Pero si eso Pensó Jonás Que iba a vivir La vida entera Dentro del pez Creía que andaba De crucero Y cuando Tocó fondo Cuando ya se había Ya Dios le había Dado la espalda Cuando Dios dijo Así quieres perecer Perece Tu condición Te va a conducir Al lugar Donde tú escogiste Yo te quería Llevar a Nínive Tú escogiste El Seol Y allí se quedó Y allí estuvo Hasta que clamó Y tan pronto Clamó Dios mandó Al pez A que lo soltara Dios puede mandar A los espíritus Que te tienen atados A que te suelten Tan pronto Tú decidas Clamar Y renunciar A las cadenas Que te tienen presas El pez Era la cárcel De Jonás Lo llevó A las profundidades Lo llevó A donde no hay vida Este pez Trasladó A Jonás A Jonás Tú querías Tomar un barco Pues yo te voy A dar una gotica De tu medicina Y lo encarceló En las aguas Las aguas Son cárceles Y allí lo tuvo Retenido Hasta que Jonás Decidió salir Tú puedes salir De la situación En la que estás Solo necesitas Clamar Hasta ser libre Solo necesitas Clamar Hasta que Dios Te oiga Necesitas Renunciar A lo que está mal Arrepentirte De lo que está mal Clamar Hasta ser libre Por eso la Biblia Dice Salmo 30 Decía David Jehová Dios mío A ti clamé Y me sanaste La sanidad viene Cuando clamamos Así lo obtuvo Bartimeo En el medio del camino Clamando Clamando Jesús Hijo de David Cállate Jesús No voy a callarme Voy a clamar Hasta que él me sane Y Bartimeo siguió Jesús Hijo de David Y apareció la sanidad La mujer Sirofenicia Clamó Hasta que Dios Le respondió Insistió Que hay que decir Que soy perra Yo soy una perra Que hay que hacer Humillarse Yo me humillo Que hay que hacer Tirarse debajo De la mesa Y hermano Como se entra Debajo de una mesa Hay que humillarse Y ella decía No me des lo que hay En la mesa Yo no quiero ese nivel Yo quiero humillarme Yo sé que no soy digna Yo sé que he cometido errores Yo sé que estoy mal Pero también sé Que puedo apelar Y que puedo clamar Hasta que tú respondas Y cuando aquella mujer Se inclinó Y se metió Debajo de la mesa A comer las migajas Su hija Fue libre Hay padres Hay padres que tienen Que tienen que clamar Por la libertad De sus hijos Dios mío No voy a poder terminar Dice el Salmo 18 En mi angustia Invoqué a Jehová Y clamé a mi Dios Él oyó mi voz Desde su templo Y mi clamor Llegó delante de él A sus oídos Y el mismo David Experto en clamor Dice en el Salmo 42 Que creo que es el Salmo Más conocido Como el ciervo brama Y sabe que es el bramido El clamor del ciervo Como el ciervo brama Por las corrientes De las aguas Así clama Por ti Oh Dios El alma mía Pero quiero que usted entienda Que Qué significa este Salmo Y quizás usted lo sabe Pero se lo voy a recordar Cuando el ciervo Es perseguido Por los animales Por los cazadores Él empieza A segregar un olor El cual es rastreado Y todos sus enemigos Lo persiguen Pero el ciervo Empieza a bramar Para encontrar aguas No aguas estancadas Sino ríos de agua viva Y el ciervo se mete Para que el agua Borre su rastro Quite su olor Y sus enemigos No lo encuentran Entonces cuando David Dice el sí Como el ciervo Brama David estaba diciendo Hay unos que claman Para no ser alcanzado Por lo que ya Los persigue Hay cosas que te persiguen Yo no sé si es el orgullo Si es el altivez Yo no sé si son las deudas Yo no sé si es el pecado Yo no sé si son Maldiciones generacionales Yo no sé si son Ataduras que hay en tu casa Yo no sé si es depresión Ansiedad Yo no sé que te persigue Pero cuando clamamos Como el ciervo Hasta ser libre Dios nos escucha Dios responde Dios nos escucha Y Dios responde Clama hasta ser libre Voltece y dígale Al que está a su lado Clama hasta ser libre El secreto Para recibir De Dios Está en clamarle A Dios En clamarle A Dios En no conformarnos En no dejar que pase El tiempo El tiempo lo arregla Todo eso es una mentira El tiempo hace Que nos olvidemos De cosas que son Necesarias a arreglar Hay problemas En el matrimonio No, no lo vamos a hablar El tiempo lo arregla Todo No, el tiempo Hace que se acumulen Conversaciones pendientes Que son necesarias A hablar Tuviste problemas Con tu hermano Dice la Biblia Incluso No me traigas Ofrenda Esto es urgente Ve y arréglate No, Dios se va a encargar No, el Señor Va a reconciliar Hermano, Dios No es un Dios De tiempo Crono ni humano En el reino de Dios Dios dice Ponte a cuenta Hoy Hay cosas Que necesitamos Arreglar Hay cosas Que necesitamos Arreglar Israel esperó 400 años Más de 400 años La mujer Esposa De los profetas Del profeta Esperó hasta casi Perder a sus hijos La sirofenicia Esperó hasta que No hubiese Otra solución Jonás Esperó Hasta morir ¿Hasta cuándo Vas a esperar Tú? ¿Hasta cuándo Vas a esperar Tú? Levanta su mano Y diga conmigo En esta noche Yo vine a clamar Hasta ser libre Hay poder Hay poder En nuestra voz Cuando nosotros Clamamos Dios nos Escucha Cuando nosotros Clamamos Dios nos Escucha Cuando nosotros Decimos Abba Padre Cuando nosotros Le decimos Papito Hermoso Cuando nosotros Le decimos Señor He venido A buscarte Cuando nosotros Le decimos Dios mío Tú conoces Mi necesidad Clama El justo Y Jehová Le oye El clamor Hermano Es un golpe En los cielos Que empieza A promover El reino De Dios Y Dios dice ¿Qué está pasando? Hay gente Que está clamando ¿Qué está sucediendo? Hay gente Que está clamando ¿Qué está pasando? Hay gente Que está clamando Y cuando usted Clama Dios moviliza El cielo A tu favor Dios moviliza La tierra A tu favor Dios le dice A lo que te Tiene preso Como le dijo Al pez Suéltalo Mire la Biblia Dice Yo reprenderé Por ti al devorador Dios hay cosas De la que se encarga Tú clama Y Dios liberta Tú clama Y Dios te sana Tú clama Y Dios responde Tú clama Y Dios toca A tus hijos Tú clama Y Dios te los liberta Aunque no estén aquí La hija de la Sirofenicia No estaba Adelante del Señor Pero en su casa Fue libertada Tú viniste hoy Y dejaste a alguien En tu casa En la calle En una universidad Clama Porque Jehová Le va a liberar Clama Porque Jehová Le va a liberar El clamor Es un golpe En el reino De los cielos Que promueve Los cielos A nuestro favor Por eso la Biblia Por eso la Biblia dice Abre tu boca Y declara Las cosas Que el Señor Ha hecho Hoy vamos a decir Abre tu boca Y clama Hasta que Dios Te haga libre Yo no sé De qué usted Necesita liberación Pero yo sé Que cuando hay gente Que decide clamar Y que no se detiene Y dice Voy a clamar Hasta que Dios Me haga libre Lo obtiene En una ocasión Hace como Unos cuatro meses Conocí una mujer Me impresionó Hermano Esta mujer Estaba atada Por una visitación De un espíritu Incubo Espero que todo el mundo Sepa de qué estoy hablando Ok Para los que no saben Un espíritu nocturno Que visita Y que tiene relaciones Con la mujer Y ella servía En la iglesia Donde estaba En su iglesia No creen En la liberación Y era difícil Cómo ser libre Cómo confesar Si no tengo Quien me ayude Y esta mujer Cogió una prédica De nosotros Y puso el video Trancó su casa Se metió con Dios Hermano Una prédica Y la ponía No pasó nada Regresaba a la administración Y la ponía Y no pasaba nada Y la regresaba Y la ponía Y dice ella Que a la vez Quinta Empezó a sentir Un calor En todas sus caderas Muslos En toda su pelvis Y empezó a botar Cosas del interior Y delante Del televisor Delante Del televisor La mujer Fue libre No me impresiona Que haya sido Libre Delante Del televisor Me impresiona Que ella Ella clamó Insistió Hasta que Dios Respondiera Porque muchas veces Estamos desesperados Mire Aquí quizás No pasa Pastor Pero hay gente Que pasa al altar Y está loco Por volver a la silla Hay gente Que se arrodilla En el altar Y está loco Por pararse Y cuando yo veo A la gente Yo digo No tienen costumbre De orar de rodillas Porque el que está Acostumbrado A orar de rodillas Hermano No siente el piso No siente la alfombra Se le pasa media hora 40 minutos No le duelen las piernas No se le acalambra Pero hay gente Que ya no haya Cómo acomodarse Y te está revelando De que no tiene relación Ni intimidad con Dios Pero el punto No está en que yo quiero Sino en cuanto Estoy dispuesto a hacer Para obtener Lo que yo quiero Yo puedo querer mucho Pero si yo no estoy dispuesto A hacer lo que hicieron eso Clamar hasta ser oído Ir a mi casa Y arreglar Todo lo que tiene Desorden Arreglar las deudas Que tengo pendientes Deudas espirituales ¿A quién le debo un perdón? ¿A quién le tengo que humillar? ¿A quién tengo que decirle Pastor perdóneme? Cuando aquella división Yo estaba ahí Yo hablé mal de usted Nunca se lo había dicho Pero necesito sacar La raíz de adentro Mire Yo, yo, yo Hermano Hasta que no se arreglen Cuentas Hay peces Que no te van a soltar Hay cárceles Que no se van a abrir Solo cuando clamamos Dios mío Ya me pasé de tiempo Solo cuando clamamos Vamos a ver cosas Que nunca antes Hemos visto Clama Hasta ser libre Clama Hasta ser libre Clama Hasta que Dios te escuche Clama Como Bartimeo A voz a cuello Clama Como el siervo Que va por las corrientes De las aguas Clama Como alguien Desesperado Como Sansón Permíteme Serte útil Clama Como el pueblo De Israel Señor No queremos Que nuestros hijos Sigan en cautividad Solo cuando Clamamos Obtenemos Lo que buscamos Hay poder En el clamor Póngase de pie Bendito sea Su nombre Bendito sea El nombre Del Señor Hay cosas Que van a suceder En esta noche Yo no sé Si los de alabanza Me pueden ayudar Los servidores Servidores Sugieren No sé Cómo le llaman Si me levanta Su mano Son los que Pastores Tienes servidores Si Quienes son Levántame la mano Los servidores Si 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 Los que Están Los que Están En turno Allá atrás Si porque No levantaban Las manos Ok Necesito Que me curan El pasillo Los tres Por favor Son tres Verdad Vi un muchacho Que también Levantó la mano Y vamos a hacer Lo siguiente Hay gente Que cuando yo Empiece a orar Va a empezar A recibir Van a empezar A vomitar Me lo sacan De su lugar Van a empezar A caer Lo sacan De su lugar Hay gente Que va a empezar A manifestarse Lo sacan Y me lo traen Al altar Pastores Son tres Si puede Poner dos más A que nos apoyen De los que usted Sepa que se pueden Se lo voy a agradecer Iglesia Diga conmigo Levante su mano Lo que vine a buscar Dígalo Lo que vine a buscar Me lo llevo Diga conmigo Lo que vine a buscar Me lo llevo Voy a clamar Hasta ser libre En el nombre De Jesús Levante sus manos Y olvídese De todo lo que pase A partir de este instante Olvídese De con quien vino De quien tiene Sentado a la par Delante Detrás Olvídelo todo Hay gente Hay gente que va a empezar A caer Cuando caigan a su lado A llorar A gritar Usted simplemente Mueva la mano En el aire Sin abrir los ojos Que un servidor Se encargue Hay gente que sin orar Ya está recibiendo Liberación Servidores Tienen que estar Dando vueltas Y sacarlo Allá atrás Hay una muchacha Que tiene Esa que está aquí Mírenla ahí atrás Recto por mi dedo Ella está recibiendo Empiecenla a sacar Cierre sus ojos Y adore al Señor Cierre sus ojos Y adore al Señor Dios se va a ocupar Dios está en control Dios se está ocupando Cierra tus ojos Y clama Hasta ser libre Cierra tus ojos Y clama Hasta ser libre En el nombre Poderoso de Jesús En el nombre Poderoso de Jesús Hay gente que van a tener Que sacar rápido Si no van a empezar A caer Ya están pasando Y ni siquiera hemos orado Iglesia Cierra tus ojos Comienza a adorar Al Señor Y bravababa Ki amai Shotokei Comienza a adorar Al Señor Comienza a adorar Al Señor Comienza a adorar Al Señor Abre tu boca Y clama Abre tu boca Y clama Abre tu boca Y clama No te oigo Clamar Clama hasta ser libre Clama hasta que Dios Te oiga Tu sabes Tu sabes que tienen Que tienes De que tienes Que ser libre Tu sabes Que cadenas Tienen que romperse Tu sabes De que tienen necesidad En el nombre De Jesús Yo voy a empezar A orar En unos segundos Pero hay algo Pero hay algo Que ya se está rompiendo En la atmósfera Hay algo Que ya se está Quebrando En la atmósfera Hay algo Que ya Dios Se está desatando Y boboboquía Por su poder Adora su nombre Adora su nombre Y clama Clama como Bartimeo Señora en la obra Señor Libértame Clama como Jonás Señor Libértame Hasta que La unión te sienta Provoca la atmósfera Provoca la atmósfera Y yo voy a gritar Desde mi alma En el nombre poderoso De Jesús Vamos a empezar A orar hermanos Todo lo que pasa Es normal Si alguien empieza A vomitar Si algo se desprende De su interior Si algo empieza A botar Es normal Hay gente Que se va a sacudir Que va a caer Que va a empezar A gritar Lo traen Es normal Usted no mire Lo que está pasando Ya que hay gente En el altar No mire lo que está pasando En el nombre poderoso De Jesús En el nombre poderoso De Jesús Algo grande va a pasar Oh Espíritu Santo Fluye Señor Lo sobrenatural Un Espíritu de Dios La iglesia orando Clamando 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 El Señor me mostraba Que hay gente Que tiene cárceles De años De las cuales No ha sido libre Y hoy se van A romper Y me mostraba Gente con espíritu De violencia Que van a empezar A ser libertados En el nombre De Jesús La hechicería La brujería Hoy termina En tu vida En el nombre De Jesús Vayan acercándolos Para dejar abiertos Los pasillos En el nombre Poderoso de Cristo En el nombre Poderoso de Cristo Adore su nombre Adonar Él se manifestará Alguien empieza a aclamar Algo está sucediendo Y abuelo Oh sí, señor Pase la paz Y brava Y amai Sotoy El oír Luchada Oh sí, señor Sire Ven Y es que Les adoran Se manifestará En el nombre Poderoso de Jesús Sire Sus ojos Levante su mano Servidores Listo Van a venir Una gran avalancha De gente Gritando Llorando En el nombre Poderoso de Jesús En el nombre Poderoso de Jesús Algo grande Algo grande En el nombre De Cristo En el nombre De Jesús Todo espíritu De brujería Todo espíritu De hechicería Todo espíritu De muerte Todo espíritu De depresión Suelta Suelta en el nombre De Cristo Jesús Ahora Suelta en el nombre De Cristo Jesús Ahora Servidores Atentos Empiecen a sacar Esa gente Se empieza a destruir El espíritu De enfermedad Se activa Lo sobrenatural Hay gente Que va a empezar A gritar Los servidores Me traigan Los que gritan Diablo mentiroso Suelta Suelta ahora Suelta ahora Espíritu De suicidio Espíritu De muerte Aquí hay gente Que ha estado Pensando En quitarse La vida Servidores Rápido Empiecen a pasar Suelta Diablo Suelta Diablo Cierre sus ojos No mire Lo que está pasando Suelta 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 Diablo Suelta Diablo Todo pensamiento De muerte Libre en el nombre De Jesús Todo pensamiento De suicidio Se quiebran Las cadenas Se quiebran Las cadenas Se quiebran Las cadenas Ahora En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Tráemela a ella Ella que está Atrás de ustedes Tráela Ella En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Hay dos personas Que van a empezar A vomitar Yo estoy viendo Lo que hay En su estómago Lo que hay Dentro de ti Se deshace Lo que hay Dentro de ti Se deshace Póngale una mano En el estómago Lo que hay Ahí se deshace Lo que hay Dentro de ti Se deshace Lo que están Vomitando Mano en el estómago Un servidor Que ayude Con la bolsa Y mano en el estómago Eso que crees Que es enfermedad Que has visto Como enfermedad Póngale una bolsa Y miren La que se bogaron Se deshace En el nombre Poderoso De Jesús Mano en el estómago A los que están Vomitando Mano en el estómago Ahí hay espíritus Alojados Que están siendo Sacados En el nombre Poderoso De Jesús Levanta tus manos Me faltan Dos personas En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Todo lo que Estaba atando Tu vida Clama Vamos Clama Hasta ser libre Se rompe Esa cadena Ahora En el nombre De Jesús El espíritu Que te tenía Atado El espíritu Que te tenía Atada Hoy suelta Tu vida En el nombre Poderoso De Jesús Se deshace Espíritu De lujuria Lesbianismo Homosexualismo Alguien te Trabajó Y estoy Viendo Como te pusieron Un altar Y eso Que sientes Es lo que Han trabajado En tu contra Se deshace Se deshace Se deshace Se destruye Y sale En el nombre De Jesús Ese trabajo De brujería Que hicieron Por el cual Has vivido Enferma Atada Hoy se destruye En el nombre Poderoso De Jesús ¿Quién Quien la conoce? ¿Quién la conoce? ¿Quién la conoce? Pregúntale En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús 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 Toda depresión Se va hoy Todo sufrimiento Se va hoy Todo espíritu De suicidio Que te visitaba Ya no puede Tocar tu vida En el nombre de Jesús Así me muestra Dios Las veces que has pensado En quitarte tu vida Las veces que has imaginado Cómo hacerlo Y si no lo has hecho Es porque Él no te lo ha permitido Y cada vez que llega El pensamiento Él te da razones Para vivir Y te dice No Pero la depresión En la que has estado Cautiva Te ha llegado a pensar Y anhelar la muerte Ese pez En el que has estado Trancada Anhelando morir Ojalá En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Esa cárcel Se rompe hoy Y ese espíritu Te suelta En el nombre de Cristo No morirás La marca que te establecieron Hoy es removida Puedo ver una marca profunda Que te causó dolor Y que nadie sabe A nadie le has contado Pero ese dolor Que se convirtió En tu cárcel En tu cárcel Y que te llevó A la depresión En el nombre de Jesús Hoy se rompe En el nombre poderoso En el nombre poderoso De Cristo Oh, que linda es su presencia Levanta tus manos Levanta tus manos Por un momento Y deja que el Señor Siga llenando Aquellos que habían Estado vacíos Aquellos que se estaban Secando de Dios Aquellos que se estaban Apagando En el nombre poderoso En el nombre poderoso De Cristo Levanta tus manos Y bebe Levanta tus manos Y llénate Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Su poder libera Llena Sana En el nombre poderoso De Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo Todo el que vino Enfermo Levante su mano Porque ahí está Dios sanando Espíritu de Dios Echamos fuera Reprendemos Toda enfermedad En el nombre de Cristo Todo espíritu De enfermedad Lo echamos fuera En el nombre poderoso De Jesús Todo aquello Que ha tenido tu vida Sumergida En enfermedad Y muerte Hoy sale Sale En el nombre De Jesús Por el poder De su palabra Yo declaro Sanidad Sobre todo El que vino Enfermo Declaro Un milagro Sobre todo El que vino Enfermo Y ahí está Dios sanando Desde los pies A la cabeza La columna Órganos Internos Todo dolor Se va En el nombre Poderoso De Cristo En el nombre Poderoso De Cristo Por el poder De su palabra Declaramos Declaramos la obra Hecha Y te damos Gracias Señor Puede alzar su voz Una vez más Y cantar Y clamar Y decirle De esta manera El Señor Tú eres Padre Dígase Yahweh Yahweh Puedes decirle una segunda vez Alce su voz y dígale al Rey Yahweh Rafa Elohim Shadda Shigre Adonai Se manifestará Ahí donde está, quiero que me atienda por un minuto Míreme por un minuto Yo voy a contar a tres Y quiero que cuando cuente a tres Usted haga lo que no podía hacer antes Si no podía agacharse, correr Si tenía dolor en algún área del cuerpo Lo va a buscar cuando yo cuente a tres Si no podía flexionar su rodilla, su cuello, sus brazos Lo va a hacer cuando contemos a tres El que no vino enfermo A clamar Y la alabanza a cantar cuando contemos a tres Ya Dios lo hizo Pero usted necesita saber que ya Dios lo hizo Para proclamar y testificar De la grandeza de Dios Mujeres que vinieron con nódulos en sus mamas Cosas en sus pechos Chequeese Le voy a pedir a todos los hombres Cuando empiece a contar a tres Todo el que no vino enfermo Cierre sus ojos Para que haya libertad Para poder chequear el milagro Para que haya libertad De palpar su vientre Palpar sus mamas Buscar nódulos Los bocios tiroides La semana pasada estuvimos en una iglesia En New Jersey Con un niño que de nacimiento No se le había formado su oído Era sordo Porque su oído no se había formado Y el sábado pasado El viernes pasado Este niño en el altar Se le creó su oído Y empezó a oír por primera vez Después de diez años Dios no tiene imposible Contamos a tres Ellos cantan Usted ora Y el que vino enfermo Busca su milagro Uno Dos Tres Muevas en fe Haga ahora lo que no podía hacer Busque lo que tenía Que ya no está Adonai Se manifestará Haga lo que no podía hacer Haga lo que no podía hacer Ya Dios lo hizo Busca tu milagro Busca tu milagro Yahweh Ya Dios lo hizo Ahora busca Nuestra Al-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an- Si ya no está lo que trajiste, levanta tu mano al cielo, enseñar de que Dios hizo esa obra. Voy a pedir, ¿me ayudas, me ayudas, hijito? Llegate donde está él, ¿qué tenía, qué pasó y qué ya no tiene? ¿Quién más levantó la mano? Si los servidores me ayudan, lleguen a donde estaban, ¿qué tenía, qué pasó, qué ya no tiene? Como si me lo traen al frente, se lo voy a agradecer, pero pregúnteme primero, allá se levanta una mano, acá se levanta otra. Si un servidor me ayudaría a usted, porfa, ¿qué tenía, qué pasó, qué ya no tiene? ¿Qué sucedió? No podías levantar tu brazo, ni moverlo, con dolor. Y si lo movías haciendo círculo, ¿te dolía si levantabas tu mano? Yo no podía ni dormir tranquilo esta noche. ¿Ni dormir tranquilo podías? Todavía había en mi trabajo, estuve mal trabajando, pero con dolor y gracias a Dios. Gloria sea al Señor, Dios sanó, bendito sea su nombre. ¿Qué pasó con él? Tenía un dolor de rodilla, ya casi de un año, que los huesos de la rodilla me tronaban mucho. Y hoy en el trabajo estaba en un mirro imparado y estaba empeorando, me estaba doliendo demasiado, mis huesos tronaban de este pie derecho. Y ahora cuando usted empezó a orar, sentí algo, algo que pasó, se puso como que bien suave. Casi un año padeciendo de tu rodilla, casi un año. Y sentiste en la administración que algo sucedió, como que te enderezaban tus huesos, algo sucedía ahí. Sentiste algo en tu rodilla y ahora muévela, no truena, no hace nada, no hay dolor. Dios te sanó, bendito sea el Señor, gloria sea su nombre. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay alguien más que vino, que recibió sanidad? Si pasa al altar, cuénteme, ¿qué pasó con usted? No le escucho, pégale el micrófono. No podía levantar la mano para arriba y me dolía mucho y hoy ya no me duele. Dieciséis años con ese dolor. Wow, dieciséis años y levantabas tu brazo y siempre estaba el dolor ahí. En tu paleta, hombro, en tu brazo y ahora levántalo, no hay dolor. Luego de dieciséis años Dios lo hizo. Bendito sea tu nombre. Tenemos un Dios incomparable. Alguien más levantó la mano. Si alguien más la levantó lo tomamos y no lo dejamos para mañana porque el día continúa. Quiero orar. Ahí donde está, levante su mano. Permíteme declarar una palabra sobre su vida. Padre, en el nombre de Jesús. Algunos son sanos, pero no lo saben aún porque necesitan la comprobación de la ciencia. Necesitan, Señor, probar de otra manera que el milagro está. Pero yo sé que muchos vendrán mañana a testificar de lo que tú has hecho en esta noche. En el poderoso nombre de Jesús yo envío la palabra aún a los que no están aquí. Pero que este pueblo dejó en sus casas enfermo, atado y en cama. Y declaro en el poderoso nombre de Jesús que dondequiera que ellos estén, tu palabra los alcanza. Como hiciste con el siervo del centurión. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos, Señor, que tu palabra cobra vida en tu pueblo. Y que así como hoy libertaste, restauraste y sanaste, lo seguirás haciendo en estos días de gloria, Padre. En tu santo nombre a ti te damos gracias, Señor amado. Amén y amén. Déjeme decirle algo de un segundo nada más. Lo digo porque siempre que voy a una iglesia lo digo. No se asuste por lo que pase a partir de hoy en estos tres días. Hay gente que puede salir de aquí, ir a su casa a vomitar, a botar cosas en el sanitario. Dios nos usa en liberaciones profundas. Y cada vez que vamos a una iglesia lo decimos y aún hay gente que viene y testifica. Así que todo lo que pase es normal. Hace dos semanas oramos por una mujer en la iglesia y fue a su casa a llenar su toilet, su sanitario de lombrices. Lombrices. Así que no se asuste si a medianoche se levanta vomitando, corriendo para el baño. Es normal. Si las mujeres que no ven menstruación la empiezan a ver. Es normal. Si aunque no le toque el ciclo aparece. Es normal. Si empieza a desprenderse algo que no es jorine, con pus, con mal olor. Es normal. Es Dios libertando. A partir de hoy se ha desatado una atmósfera de liberación. Y cualquier cosa es normal.